Hola. Aquí tienes una presentación sobre cómo tomar el control de tus finanzas personales. Puedes personalizarla según tus necesidades y añadir ejemplos específicos o estadísticas relevantes para hacerla aún más impactante. Buena suerte. 1. Cómo tomar control de tus finanzas personales. 2. Bienvenidos a esta presentación sobre el control de las finanzas personales. 3. Las finanzas personales son fundamentales para alcanzar la estabilidad y el bienestar económico. En esta presentación, aprenderemos estrategias prácticas para tomar el control de nuestras finanzas. 3. Importancia de tomar el control de tus finanzas personales. Las finanzas personales saludables son clave para lograr metas y sueños a largo plazo. Controlar tus finanzas te permite evitar deudas excesivas y vivir dentro de tus posibilidades. Proporciona tranquilidad financiera y reduce el estrés relacionado con el dinero. 4. Consejo 1. Etablece metas financieras claras. Define tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Ejemplos, ahorro para la jubilación, pagar deudas, comprar una casa, viajar, etc. Establecer metas te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. 5. Consejo 2. Crea un presupuesto. El presupuesto es una herramienta fundamental para controlar tus finanzas. Registra tus ingresos y gastos mensuales de manera detallada. Identifica áreas en las que puedes reducir gastos y asigna dinero para tus metas. 6. Consejo 3. Ahorra e invierte sabiamente. Destina parte de tus ingresos para el ahorro y la inversión. Ahorrar te brinda seguridad financiera en caso de emergencias. La inversión te permite hacer crecer tu dinero a largo plazo. 7. Consejo 4. Elimina deudas y evita nuevas deudas. Prioriza el pago de deudas existentes, especialmente las de alto interés. Evita incurrir en nuevas deudas innecesarias. Utiliza estrategias como el método de la bola de nieve o el método de pago más alto primero. 8. Consejo 5. Educa y actualiza tus conocimientos financieros. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas. Lee libros, asiste a cursos y utiliza recursos en línea para aprender sobre finanzas. Mantente actualizado sobre las tendencias y oportunidades del mercado. 9. Consejo 6. Busca asesoramiento financiero profesional. Si te sientes abrumado o no tienes experiencia en finanzas, considera buscar ayuda profesional. Un asesor financiero puede brindarte orientación personalizada según tus circunstancias. 10. Conclusión. Tomar el control de tus finanzas personales es un paso importante hacia la estabilidad económica. Con metas claras, un presupuesto adecuado y el conocimiento financiero adecuado, puedes lograr el éxito financiero. Empieza a tomar medidas hoy mismo y asegúrate de un futuro financiero sólido. 11. Preguntas y respuestas. Responderé a cualquier pregunta que tengas sobre cómo tomar el control de tus finanzas personales. 12. Herramientas y recursos útiles. Enumera algunas herramientas y recursos que pueden ser útiles para tomar el control de las finanzas personales. Aplicaciones de presupuesto y seguimiento de gastos. Plataformas de inversión en línea. Libros populares sobre educación financiera. Sitios web y blogs especializados en finanzas personales. Seminarios y talleres locales sobre manejo del dinero. 13. Consejo 7. Automatiza tus finanzas. Configura pagos automáticos para facturas recurrentes. Establece transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro o inversión. La automatización te ayuda a evitar retrasos en pagos y a ahorrar de manera constante. 14. Consejo 8. Revisa regularmente tu progreso. Programa revisiones periódicas de tus finanzas. Ajusta tu presupuesto y meta según sea necesario. Realiza un seguimiento de tus logros y celebra tus avances. 15. Consejo 9. Practica la disciplina financiera. Evita gastos impulsivos y compras innecesarias. Sé consciente de tus hábitos de consumo y establece límites. Prioriza tus metas financieras sobre los deseos a corto plazo. 16. Consejo 10. Mantén una mentalidad positiva. El camino hacia la libertad financiera puede tener desafíos. 17. Mantén una mentalidad positiva y persevera en tus esfuerzos. 18. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y te acerca a tus metas. 19. Gracias por su atención. 20. Gracias.